Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. 6 colores para pintar las paredes de su dormitorio para ayudarle a dormir mejor. Una manera de ayudarle a dormir bien es, créalo o no, cambiar el color de las paredes de su dormitorio. Estos son algunos colores que pueden ayudarle a relajarse y calmar sus nervios, ayudándole a dormirse más rápido. Uno azul el azul ha demostrado ser el más efectivo cuando se trata de calmar el cuerpo. Se dice que el color azul ayuda al cuerpo a producir químicos calmantes y promueve la relajación. Los estudios muestran que los pacientes en los hospitales se sentían más calmados, más felices y mejor descansados en habitaciones pintadas de azul. 2. Rosa pálido. Este tono rosa pálido también parece tener un efecto calmante. En un estudio realizado en una prisión, los reclusos que vivían en pabellones con paredes de color rosa pálido tuvieron significativamente menos incidentes de agresión y violencia en comparación con los demás pabellones de la prisión. De hecho, las celdas de detención de color rosa se utilizan para contener a los reclusos violentos durante un período de tiempo para calmar su temperamento. Sin embargo, la preferencia por el color es subjetiva y si usted se siente atraído por otros tonos, pruebe estos otros colores que también pueden tener efectos calmantes. 3. Amarillo pálido. El amarillo pálido puede ser una gran adicción a un dormitorio con mucha luz natural. Durante el día, la habitación parecerá luminosa y estimulante, pero es lo suficientemente neutra por la noche o con luz más tenue para ayudarle a dormirse sin molestias. 4. Verden musgos y le atraen los tonos verdes. Este verde musgo es una gran opción. Su tono terroso refleja un entorno natural que realmente puede ayudar a calmar la mente. 5. Gris. Aunque la mayoría de los pintores recomiendan un tono más frío para los dormitorios, los tonos grises fríos pueden hacer que un dormitorio parezca austero y deprimente. Los tonos grises cálidos como el marrón topo o el carboncillo, sin embargo, pueden producir el efecto calmante que usted busca, especialmente cuando se combinan con accesorios azules y muebles en la habitación. 6. Beige o crema. Estos tonos naturales iluminan la habitación. Son colores neutros que no estimulan los sentidos y le ayudan a relajarse mucho más fácilmente. Anviar el color de las paredes de su dormitorio es sólo un paso hacia un mejor sueño. Además, reduzca el tiempo frente a la pantalla de su ordenador portátil o teléfono antes de acostarse, haga ejercicio, aléjese de la cafeína y regularice su rutina para ayudarle a dormir la cantidad necesaria. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.